Sigue toda la actualidad de la Federación de Golf de Madrid en las redes sociales. Noticias, convocatorias, seguimiento del circuito de Madrid y de la actuación de nuestros profesionales en todos los circuitos europeos. Busca FedGolfMadrid en Twitter y Facebook y participa en nuestros concursos exclusivos para nuestros seguidores de la Federación de Golf de Madrid. ¡Queremos escucharte! Además, en FedGolfTV, nuestro canal de YouTube, podrás ver todos los resúmenes del circuito de profesionales y de los campeonatos de Madrid. Federación de Golf de Madrid. ¡Síguenos! La Federación de Golf de Madrid, golpe a golpe. Bueno, pues nos vamos rápidamente al Club de Golf de Lenzín, en Alcalá de Henares, donde se está disputando ese campeonato de Madrid de club sin campo que realmente, bueno, pues es casi, casi como un campeonato del mundo. Javi Jiménez, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Guille. Pues no lo dudes, ¿eh? Así se vive con esa emoción como un campeonato del mundo. Es lo que tienen los tres equipos que hoy se han dado cita en Lenzín. Una mañanita que se nos ha levantado fresca, lo que está haciendo que sea un poco más amable la jornada. Claro que sí. Y bueno, pues 91 jugadores en el campo que se dice pronto, ¿eh? La verdad es que es un gran torneo, con mucha emoción, con mucha tensión. Bien lo sabe Juan Carlos Garrido, amigo ya de Bajo Par. Don Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, don Guille. Bueno, pues el responsable de todo el golf independiente en la aceleración de gol de Madrid. Un torneo muy bonito en el encino hoy, ¿no? Precioso. La verdad es que a mí, dentro de lo que es el Comité de Independientes y Clubes en Campo, es el torneo que más me gusta. Porque se aúna, por un lado, todos los jugadores independientes, que a su vez se reúnen a hacer clubes en campo. Y que realmente muestran una pasión por este deporte y por la competición en equipo realmente importante. Realmente importante, de verdad. La verdad es que se ha desmitificado ya un poco toda esta idea de tener que ser socio de un club para poder jugar al golf en Madrid, ¿no? Cierto, cierto. De hecho, ya lo hemos hablado tú y yo en privado algunas veces, que esto se ha convertido en una modalidad de golf que hay gente que no quiere otra. Hay gente que realmente no quiere ser socio de un club. Hay gente que prefiere tener una orden de mérito, ser socio de un club sin campo, jugar en todos los campos y tener la posibilidad de tener un handicap ajustado precisamente a todos los campos, que es la diferencia que pueda tener con un jugador. Y poder jugar habitualmente muchísimos recorridos de una comunidad de Madrid que tiene una variedad, un número y una calidad de campos realmente espectacular. Y donde se han formado, Javi, pues muchísimos grandes jugadores como Gonzalo Fernández Castaño, pues que ahí lo tenemos, en el circuito norteamericano, ahora en el Open de Holanda, ha pasado el corte. Bueno, pues ahora mismo está ya jugando su hoyo dos, con menos dos hoyos abajo. Buena actuación del madrileño hoy. El sábado ha empezado con ganas, ¿no? Bueno, el sábado lo ha cogido con fuerza, efectivamente. Yo creo que la jornada de movimiento es una jornada que a Gonzalo le gusta. Le costó pasar el corte, pasó justo al límite. Después de que sea primera vuelta no le fuera demasiado bien. Ayer terminaba bajo par. Y si, como tú bien dices, hoy ya está con menos dos, pues nada, que siga la racha. Bueno, este lunes tenemos prueba del circuito de Madrid y de profesionales, ¿no, Javi? Sí, señor. En un campo interesante, como contábamos ayer, en la Faisanera, en Segovia, es el diseño de José Mario Lazabal, que desde luego nadie se quiere perder. Y si aquí hay 91 jugadores, también hay mucha expectación en cuanto a los inscritos el lunes en el torneo de profesionales. Así es que el martes contaremos el resultado. Bueno, Juan Carlos, ¿te toca jugar hoy o hoy te toca estar al otro lado de la barrera? No, hoy realmente voy arañando el suelo del bubi con los dientes de la envidia que me está dando ver jugar a todo este fin, entre los que hay algún ilustre, como el propio presidente de la Federación Madrid. Bueno, Ignacio Guerra, pues. Acaba de pasar el año por mi posición, ¿eh? Está jugando el hoyo 16, que ya te voy a decir que no está nada amable con el viento en contra y la banderita donde está fuera. No me digas nada de con ese lago, en fin, el encino uno de los mejores campos, no solo de la Comunidad de Madrid, sino de toda España, y donde hoy se disputa esa enorme prueba, ese Campeonato de Madrid, de jugadores de club sin campo, ¿no? Pero que tienen sus clubes y tienen sus asociaciones y sus charlas, y que viven el gol de una manera muy, muy intensa. Juan Carlos, un abrazo muy fuerte, muchas felicidades por todo el trabajo, y ya sabes que aquí está tu casa. Ya lo sé, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias, Guille. Javi, hasta el martes, un abrazo fuerte. Adiós, Guille, hasta el martes, chao. Hasta luego, 12 y 20, una pausa, enseguida nos vamos a...